¿Cómo andan? Mi nombre es Federico Simonetti. Soy el presentador, el maestro de ceremonia, podremos decir. Yo, antes de pasar los datos, yo lo conozco a Félix hace ya, más o menos, no sé ni cuántos años hace, pero unos 10 años, más o menos. Y lo conocí cuando él estaba en España, que él vivió un tiempo allá. Y arrancaba con este chiste, que no lo va a hacer acá, porque obviamente no está en España, pero así que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix Buenaventura, y vine hace 5 años acá a España, pero para aprender el castellano, ¡Ay! Ese fue mi primer chiste. Ese era... No había pulido tanto sus rutinas en ese momento. Pero decía, hacía como... ¿Cómo? Si no te gusta, es porque no entendés la comedia. Así que nada, y desde entonces, ya son como 15 años que hace stand-up, y es quizás el mejor comediante de habla hispana, y ustedes lo están viendo gratis. ¡Eh! Esa es la actitud. Esa es la actitud. Perfecto. Ahora entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo me voy a bajar del escenario. Y a partir de que me baje del escenario, como que salga así, empieza una ovación desenfrenada, pero desenfrenada, me da para recibir a Félix Buenaventura VIII. Que va a ser comedia. Bueno, en fin, mi nombre fue Federico Cibonetti, y los dejo con Félix, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo está? ¡Bien! Muchas gracias, gracias. Por favor. No dije nada todavía. Qué camisita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, me encanta tu nombre. Fernando. Fernando Fernández. ¿Eso es de verdad? De verdad. Mirá cómo ya me condicionaste todo el principio del show. Bueno, un aplauso a tu papá y tu mamá. O lo que sea que te haya criado. Es increíble. Porque de todas las personas, tengo que decirte, que de todas las personas a las que le pregunté, del público a las que le pregunté el nombre, tu nombre es mi favorito. Quiero que sepas. Y es re loco, porque estoy escribiendo una historia y el protagonista de la historia se llama Fernando. Es muy fuerte. Y la persona que está al lado, ¿cómo es tu nombre? Antonella. Me está jodiendo. Es muy fuerte esto. Porque estoy escribiendo... La coprotagonista de la historia se llama Antonella. Les tengo que contar ahora de qué va la historia porque me parece que es como un poco fuerte esta coincidencia. Es sobre Fernando y Antonella que una noche van a ver una función de stand-up y el tipo que sale al show no preparó un comienzo para la especial. Entonces le pregunta el nombre a la primera persona que ve. Después, a la de al lado les inventa que esté escribiendo una historia con sus nombres y al final se mueren. Pero mucho después. Mucho, mucho, mucho después. ¿Qué dice? Tranquilos. No va a ser hoy. Fernando, yo ya siento que soy íntimo tuyo. y te quiero compartir una intimidad. ¿Sabés qué? A veces me gusta combinar mis calzoncillos con mis medias. ¿Y sabés qué? Hoy no me puse media. Arranca la pavada. ¿Están escabeando? ¿Están bebiendo? ¿Están tomando alcohol? Sí. Perfecto. Está buenísimo. Mañana no se trabaja. Así que quizás por ahí salen. Se la dan en la pera. ¿Por qué no? Y mañana se levanta. Tienen una buena noche. Y mañana se levanta con una de esas resacas pero que dicen ¡Ah! ¿Qué resaca? Pero qué bien que la pasé anoche. Y por ahí lo llama algún amigo le dice ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, no sabés. Ayer estuvo increíble. Tendrías que haber venido. Sí, estuve con vos toda la noche. I don't remember. Pero no sabés. Estuvo increíble. Estuve bailando y siento que rompí la pista. Toda la gente me miraba. Y por ahí sus amigos son esa gente horrible que los graba cuando están bailando y después les mandan el video de cómo bailaban y lo ven y es como ¡No! ¡No me sé la corio de Provocame! Terrible momento. Terrible momento que les puede pasar. Yo me estoy tranquilizando con el alcohol. Principalmente porque no sé si les pasó alguna vez de beber tanto que pierden el celular de otras personas. Ese momento en el que dicen ¡Dame un segundo que lo llama Víctor! ¡Che, Víctor! ¡Hey, Víctor! ¡Eh! Y después no les invitan más a fiestas barras libres. Son cosas que pueden pasar. Y si no, pueden haber fumado marihuana. ¿Fumar marihuana? ¡Sí! Excelente. Ese es mi público. Claro que sí. Y aparte, ¿quién soy yo para decirles que no me conviden? Bien. Entonces eso. No, porque les pasó alguna vez de fumar tanta marihuana que empiezan a hacer cosas para que la gente no se dé cuenta que fumaron. En ese momento agarran y dicen ¡Ah, ok! Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir y le voy a preguntar la hora a ese gendarme. No lo hago. Porque hay gente que dice hay gente que dice ¡No, la marihuana es la puerta de entrada de otras drogas! ¡No! Solamente es la puerta de entrada a ser un irresponsable. Dicen ¿Fuiste a buscar a la abuela al aeropuerto? ¡No! Pero me hizo un avión de nachos. ¡Y ahí está la abuela! Yo me llevé marihuana accidentalmente a Uruguay. Sí, claro, no me di cuenta. No, sí. O sea, llegué a Uruguay, abrí la mochila y saqué y fue como ¡No! Soy un narco y soy el peor narco del mundo. Me llevé marihuana a Uruguay. Está todo bien ahí. No tiene sentido. Ahí se puede hacer. Es como llevarte pedofilia al Vaticano. ¡Pumba! ¡Uy! Son todos de acá. Hay gente de afuera. Hay gente de Chipre o de su capital, Santiago de Chipre. Yo pregunto, no sé, no sé. No, veo que hay gente joven. Eso sí estoy viendo. Hay gente joven. Voy a tener que hacer mi material de gente joven, me parece. ¿Vieron cuando van a la escuela y les dicen ¡Andate acá, Félix! ¡Egresaste hace 20 años! Bueno, bueno, fantasma y mi rector muerto. Pero es así. Está bien. Vamos. Hay parejas. Levanten la mano un poco las parejas. Quiero ver. Ahí está. Ustedes son. Se los conozco. Perfecto. ¿Vos levantaste la mano sola? ¿Puede ser? Ahí dice, vos también sos la pareja. Ah, pero están muy separados. ¿Qué es esto? ¿Cómo un que tengo que unirlos ahora en el espacio? Perfecto. Está bien. Están hace mucho, entonces. ¿Hace cuánto están en pareja? 10 años. Bueno, eso es una década, eso. Soy bachiller. Pero... Qué loco. Cambia la dinámica, ¿verdad? Como... No, no, porque tengo un par de amigos que se acaban de poner a salir y están como todavía en ese momento fire que de golpe por ahí estamos cenando y él le manda un mensaje hot y le dice como, ¿sabés? Lo que vamos a hacer ahora cuando... Lo que voy a hacer cuando terminemos de cenar, voy a ir y te voy a coger toda en la cama. Bueno, es muy creativo, pero... Digo, esa misma energía, esa misma situación 10, 12, 15 años después cambia un poco, ¿verdad? No hace falta que me digan... El silencio habla. Pero, no, no, porque a los 15, 20 ya es distinta la cosa, es como, ¿sabés lo que voy a hacer ahora cuando terminemos de comer? Voy a ir y me voy a quedar dormido viendo los Simpsons. Digo, está bien, todo el mundo tiene sus momentos, yo qué sé. En realidad es eso, les cuento si son solteros, eso es importante a mí, si hay gente soltera acá, también, masturbarse es algo hermoso. De verdad lo digo, yo tengo un amigo que se masturbaba usando la crema facial de la madre. No cuando la tenía puesta. No es que iba a decir, a ver si levanto un pepino. No, sino que, no, no, pero se masturbaba usando la crema facial de la madre y ahora le ven el pito 10 años más joven. Es una locura. Perdón. Gracias. Gracias. Che, eh, que, ¿saben? Les quería contar un poco de mi vida. Yo soy vegano, sí, todo esto es lechuga. No, dicen que hay que tomar cuatro litros de agua, pero no a la vez, porque eso se llama ahogarse. Es algo que aprendí también de Alfonsina Storni, que, para quien no sepa que es ser vegano, es una palabra del latín que significa alérgico a la diversión. Significa perfectamente. No como, no como harinas, tampoco. No como nada que esté en tres dimensiones. Solo polvo de garbanzo que lo tiran al aire y lo trato de agarrar como un pez monotributista. Es muy difícil ser un pez monotributista. Porque, llegás y digo, el pez me parece, hola, vine a escribirme acá para pagar mis impuestos. Sí, pero estos papeles están todos mojados. ¿No lo podés hacer online? Sí, pero me electrocuto. No como, no como nada, nada que tenga harina. Ni siquiera mandarinas. ¡Chistazo! No, no aplaudan esa mierda. Por favor, les agradezco muchísimo. No, porque es así, hay gente que dice, ¿por qué comen versiones veganas del resto de la comida? Y porque es así, es cultural. Digo, también es, tenemos incluso versiones veganas de nuestra propia comida. Tenemos paltas de papa, milanesas de soja de soja, tenemos todo. Pero, tengo un cinturón vegano y eso que significa que para que yo lo tenga puesto no murió ningún animal. Y también significa que mi cinturón no come carne. Eso, por eso también es vegano. Y mi cinturón va a seguir siendo vegano a menos que lo use para matar un animal. En ese momento pierde su carácter de vegano. Un rinoceronte. Soñemos fuerte. Lo voy a ir y decir, ¡ah, rinoceronte! ¡Te odio! Te vi de lejos y pensé que me había encontrado un unicornio gordo. Nunca sé cuándo terminar ese acting. Quizás antes de empezarlo. Puede ser, pero ya es tarde. No, pero que no, hay una persona que se sacó fotos haciéndose el sexy con animales muertos, asesinados. y la gente le insultó tanto en Twitter que decidió hacerle quilombo, hacerle lío, hacerle juicio no a la gente que la había insultado, sino a Twitter entero. ¿No es genial ese movimiento? Es como agarrarte a piñas con el estadio de Boca pero con el edificio. Como, ¡ah, te odio! Soy del equipo, contrario. No sé mucho de fútbol, pero la a veces le digo a la gente que soy vegana, la gente se pone un poco reticente y quisiera decirles que ya no trato de, o sea, ya saben los documentales que están evitando. Usted, yo no voy a decirles nada, estamos grandes. Ya agarran, ponen Netflix y dicen el golpe como, a ver, ¿cómo funciona la industria láctea? ¡Ah, la casa de papel! Migo, está todo bien. Ya saben que no, es más, quisiera, ¿saben qué? Quisiera desalentarles del veganismo. Voy a hacer eso. Sí, voy a, ¿saben qué se siente? ¿Vieron cuando, cuando van a, a una casa ajena y abren la heladera y hay una botella de Sprite y la toman y es agua? Bueno, eso sí, todos los días. En fin, ah, sí, hay millenials, ya igual, millenials no es parámetro de nada. Hay gente joven, ¿quién diría que es la persona más joven de acá? Vos, levantaste la mano, ¿cuántos años tenés? 20. ¿Esa es la persona más joven que vos? 19. 19, uh, te he recabido. ¿Nadie menos que 19? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, me encanta tu nombre, más que Fernando, sorry. Pero eso sí, che, Natalia, ese, qué loco, porque claro, vos tenés 19, o sea que naciste en el 2000, ¿no? Bueno, mira, disculpá, soy bachiller, no matemático. La cuestión es que, ok, perfecto, 19. Vos naciste y ya, como que, el mundo fue distinto, ¿no? Ya pasaban cosas, o sea, cuando yo nací también, no es que nací en el Big Bang, pero a lo que voy es, por ejemplo, yo recibí los primeros mails en spam y nadie me avisó que eran mails en spam. Yo de golpe un día abrí la casilla de mails y decía, viagraman. Y yo dije, yo intuí que me querían vender algo. O que era el peor superhéroe del mundo. Un tipo que agarran y dicen como, viagraman, viagraman, hay un gatito ahí que se quedó perdido en el árbol. A ver. Oh. Gatito, gatito, no viene. Me voy a aprovechar esto. Chao. Una amenaza de bomba por ahí en un jardín de infantes y de golpe. Che, ¿lo conoces a viagraman? Sí. No lo llames. Tarde, tarde, chicos. Vengan, pasen un poquito por acá. Muy turbio eso. Nadie sabe si viagraman había hecho la llamada. Nunca se aclaró eso. Pero eso. ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Natalia. Natalia, ¿cierto? Natalia, tenemos cosas en común igual. Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez que... ¿soniaste alguna vez que podías volar en primera clase? Yo también, Natalia. ¿Y quién diría que es la persona con más años de acá? Sí, eso es lo... Yo tengo mis teorías. Pero estoy esperando que se levante alguna mano. ¿Cuántos años? 50. 50. Excelente. Eso son cinco décadas. ¿Que esa es la persona mayor? Bien, perfecto. No pasa nada. ¿Cómo es tu nombre? Javier, me encanta tu nombre. ¿Pero qué? ¿Todos con buen nombre? ¿Qué vino? ¿Toda la gente bautizada en la iglesia del buen gusto? ¿Qué es esto, Javier? Qué loco. Bien, porque, nada, yo estoy en el medio de ustedes y es re loco porque es distinto como hay ciertas referencias que por ahí vos entendés y Natalia no. Por ejemplo, el otro día vi un chabón que se vestía como si escuchara grunge, un grunge, como le dicen en español. ¿Sabés lo que digo, no? El grunge. ¿Vos Natalia sabés qué es el grunge? ¿En serio? Qué grande. Entonces ya está, listo, perfecto. Qué buena comunidad de seres humanos. No, me encanta porque, digo, no, es raro porque hay mucha gente que no lo sabe. ¿Hay alguien que no sepa qué es grunge? No. Ahí está, una persona que no sabe. ¿No sabés qué es grunge? Varias personas. Está bien. Natalia está muy informada, al resto no tanto. Grunge es un estilo de música que tocaba, que era como nirvana, hipercham, ese tipo de música. Y el otro día, en la calle, vi un chabón que se vestía como si escuchara grunge, un grunge, una persona que, grunge, en la calle, de 44 años. Y dije, wow, este chabón viene escuchando nirvana hace mucho tiempo o se unió a una tribu urbana a una edad muy avanzada. Y me parece la tribu urbana correcta. Porque, claro, ¿qué se va a hacer? Emo. Y de golpe se pone el pelo que le queda como tapándose así, como, mis papás no me entienden. ¿Por qué están muertos? Pero, no, pero, la cuestión, claro, Javier, yo estoy un poco, qué bueno, una ambulancia. No, Javier, yo estoy un poco como, en el medio de ustedes. Y, en realidad, pero, lo que quiero es como hacer, tengo que hacer estándar más para gente de la edad de Natalia porque quiero que mi público me sobreviva. Estándar para bebés, quiero. No, voy a hacer eso, voy a hacer eso. ¿Vieron? ¿Vieron cuando se cagan encima y viene alguien más y los cambia? Bueno, bueno, por ahí en unos años a vos también te da la vuelta dentro también. ¿Saben? Estoy estudiando música porque mi profe de piano, mi profe de música de la primaria no era muy bueno, de hecho, ni siquiera abusó de mí. Y fue a un colegio católico, tardé un montón en perder la virginidad, pero el tema es que, no, mi profe de piano tiene un solo testículo. Sí, lo sé porque lo conozco de antes. No es que me estaba diciendo, mirá, estas dos, estas re, esta es mi, ¿alguien tiene un solo testículo? Va, solo. Tiene un solo testículo, sí, pero toca como si tuviese dos. Y me vino, me vino a ver esta noche. Estoy contenta de que me haya acompañado. O no, quizás no vino. Solo estoy tratando de crear un poco de misterio en el baño de hombres. Gracias. Una vez, una vez estaba haciendo, una vez estaba haciendo pis en un baño y, porque tengo ese hobby y, y un chabón se me quedó mirando en un rato. Y después se fue, fue como, ey, 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 una opinión te formaste. Cualquier cosa que diga, suma, ¿está? Como siempre, decime lo que sea, yo lo recibo. Como, cualquier cosa, como, ese es un pene muy femenino, gracias, le pongo aloe, listo. La vida continúa. El otro día estaba en el parque, no sé si sabían, pero hay un código que está establecido en las estatuas que hay un caballo con un señor arriba. Porque ese es el orden correcto. al revés, es más copado, pero es mucho más difícil de retratar. El tema es que hay un código que dice que si el caballo tiene una pata levantada, el tipo que estaba arriba murió de una herida en el campo de batalla. Si tiene las dos patas levantadas, es que el tipo que estaba arriba murió en el campo de batalla. Si tiene las cuatro, es que era un caballo volador. Bien, nada, nada. Nada. Bien, voy a pasar a otro momento. Voy a contar unas fantasías. Ahí está, perfecto. Esto es un momento muerto que tenemos que... Pasan cosas. Te amo, Félix. Gracias. Yo también. Eso. Esta fantasía se llama Orquesta de Ukelele y Perro Ladrando. Atropellaron a mi abuela, pero fue una desgracia con suerte. Porque camino al hospital me encontré 500 pesos. Dicen que la risa es la mejor medicina. Y yo estoy de acuerdo. A menos que tengas diarrea. Ahí te conviene pastilla de carbón. Tengo un pene muy grande, pero es de plástico. Tengo superpoderes. Con la mente, cambiar la luz de un semáforo. A veces tarda un poco. ¿Saben? No, se murió en mis tres hamsters y me siento un poco culpable porque... ¡Soy un pésimo malabarista! Tengo mucho tiempo libre. Noté el otro día mientras tomaba un test de embarazo. ¿Saben? Yo viví un tiempo en España. Me fui a estudiar el idioma. Estúpido. Me tenté solo, perdón. No, trabajaba como mimo en la calle. Tenía mi propio callejón y todo. O sea, no era mimo mimo, ¿está? No usaba maquillaje y hablaba. Y tenía una navaja. A mí iba bastante bien. Buena guita. Buena guita. Buena guita. ¿Saben? Estoy tratando de juntar diez mil firmas para gastar una lapicera. No, hablando de tinta, en realidad lo que sí quiero es que quisiera tatuarme un Rolex en la mano. Pero no me alcanza la plata. Así que probablemente me tatúe una imitación. ¿Saben? Me anoté en un gimnasio pero ya es tremendo anotarse en un gimnasio. Me duele, siento que me duele todo. Todavía no fui pero me emborraché y me dormí en unas escaleras. No sé, no sé, no sé. Hay cosas que no sé. No sé qué pasa cuando voy al gimnasio y veo un chabón que hace ¡Uuuh! ¡Uuuh! Flaco, si te pesa tanto no lo levantes. ¿Saben? Hace poco un amigo un amigo mío tuvo mucha suerte y me salió de verdad decirle te tengo una envidia sana es una estupidez decir eso te tengo una envidia sana es como decir quiero que te mueras pero de una manera muy saludable. Ojalá que te pise un camión lleno de yogures. Ojalá que te ahugues en agua mineral. Ojalá que te parta un rayo de quinoa. Y voy bien voy a cerrar con este segmento con el peor chiste que escribí en mi vida. Para mí. Seguramente ustedes tienen su peor chiste favorito. No voy a hacer voy a decir mi peor chiste. A mi tía le gustan las las mujeres lesbianas pero también le gustan los hombres. Así que es vi Viana. Cálmense o se paro a todo el mundo. Bueno el otro día el otro día estaba en una fiesta y conocí a una chica y le dije ¿a qué te dedicas? Y me dijo estudio mitos urbanos y después la quise agregar a Facebook y estaba muerta hace siete años. Mentira 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 ¿tienen hijos? No perfecto porque mis amigos entraron en esa moda de reproducirse mis amigos y amigas y me están claro y me están tratando de convencer como de que me sume a esa y me dicen no tenés que probarlo es como estoy acá es para toda la vida eso me estás contando prefiero algo más efímero fumar Paco por el culo ¿por qué no? pero no viene y me dice no pero no entendés yo estoy aprendiendo todo de él es mi nuevo maestro no entendés es que él me está enseñando tiene ocho meses ¿qué te va a enseñar? ¿a vomitar mejor sobre un hombro? ya lo venías haciendo re bien Walter desde el secundario y están y están haciendo baby showers que es un tipo de shower hay otros tipos de shower ¿qué es eso Javier? ya te explico conté mal ese chiste así que lo voy a decir de vuelta y después dijerteamos todo y no es el único chiste que voy a contar mal quiero que sepan va a ser una noche muy larga adoro tus expectativas están haciendo están haciendo están los golden showers ¿qué es eso Javier? ya te digo no es básicamente orinar sobre otra persona una vez que entraste en confianza no es que podés decir decir ¿de qué signo sos? ah de Sagitario como mi abuela todo todo no no pero están están haciendo es eso igual estuve investigando un poco sobre el tema y dicen que es muy traumático que te saquen con con forceps de una vagina sí dicen eso pero yo creo que es muy traumático que te saquen con forceps de cualquier lugar por ejemplo del zoológico como disculpame ¿sabés dónde es la jaula de las jirafas? me dijeron que se repone ahí ¡ah ya! ¡me duele mucho! ¡ah! es ir solo no porque si no está el 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 parto abajo del agua porque ¡hey! ¿qué pasa si tenés una sirena? es un lío tener una sirena porque tenés que conseguirle un amigo que sea un cangrejo que hable no hay entonces tiene una infancia de mierda pues va a terapia él lo habla y te echa la culpa de todo a vos esas son las dos cosas que más me joden de las sirenas son muy mal agradecidas y no existen pero bien y si no está hay un poco de fertilización asistida ¿sabés lo que es fertilización asistida? ¿alguien sabe? ¿alguien puede? ¿quién? una persona sí Javier perfecto me encanta corregime si me equivoco pero ¿te podés ahorrar unos mangos si lo hacés en casa? frasco bien lavado y cuando está bublando feliz cumple si la persona no está bublando freezer y espera estoy llegando a un puto esto es informativo por favor este es el momento TED freezer y después cuando está bublando ahí microondas carne pollo y le das y corregime si me equivoco pero no no podés usar metal adentro del microondas porque te puede salir un cyborg y y ya si querés tener mellizos o así tenés que conseguir una showrera ¿verdad? correcta o perfecta entonces ¿saben lo que es un glory hall? sí eso fue un poco ya jactante como si me habrán echado de glory hall ahora explico pero igual que no pero básicamente es una pared o una puerta con un agujero a una altura muy específica donde ciertos caballeros introducen el pito y del otro lado ese pito es lamido por alguien o algo no se sabe no se sabe el tema es que yo estuve buscando en la historia de la humanidad y no hay un acto de fe más grande que meter el pito en un agujero y esperar la mejor recompensa posible para ese pito puede haber cualquier cosa del otro lado un gato enojado que dice ¡ah! una rata con alopecia no y no sé tampoco sé si es como una talla única del agujero porque yo yo soy más bajo yo digo como claro sí, sí yo no soy una persona alta pero ¡hey, hey, hey! si se me cae el celular nunca se me rompe así que tiene sus cosas y ¿saben lo que es el docking? sí una persona así yo ahora explico alguien se tapó la cara en ese momento quizás recordó algo no voy a enseñar a nadie solamente docking son dos pitos para la siguiente receta necesitan dos pitos y uno con el prepucio ¿sí? no se puede entre judíes es muy importante eso o entre árabes que también tienen circuncisión o entre judíes y árabes pero porque se lleva muy mal pero aún con el prepucio como que hace así dice va a estar todo bien el mundo es un lugar horrible ya sé pero estás a salvo acá en mi capuchón y después lo saca y sale liquid paper pero el tema es un yo prefiero son un lío los hijos de liquid paper porque te corrigen en todo por eso no quiero tener hijos ¿saben? me gusta ponerme papel film alrededor del brazo para que la gente piense que me acabo de tatuar o que tengo mucho papel film y dicen che este tupper no tiene tapa yo te ayudo ¿les pasó alguna vez de estar en una casa ajena y tratan de ayudar y hacen cagada? este es mi público que de golpe agarras y no sé ves el rollo de papel esto hace ruido ahí está ¿no arreglas? ¿por qué? ¿por qué soy un profesional? como que está el rollo de papel higiénico vacío y entonces lo sacan y ponés otro como con el papel para afuera para que sea como una catarata de posibilidades y y de golpe salís del baño y te jactás como che tenías el rollo de papel higiénico vacío lo tiré y puse ya vos vos pagaste los preservativos me pareció mínimo que podía hacer eso ¿qué? pero ese rollo de papel higiénico vacío era lo único que me dejó mi abuelo muerto ¿no? ¿por qué lo tenías en el baño? porque es muy conveniente para el chiste ok sí soy elegante y peligroso soy champán para bebés parezco peligroso pero soy suave soy como una daga de felpa que te la dan y vos decís ay me muero de ternura suave pero firme como el pene de un labrador bien ¿se enteraron en Estados Unidos que hubo un tipo que apuñaló a 20 personas? igual pasa todo el tiempo como si como nada leyeron el diario algún año y es re loco a mí hay algo que me llama la atención de eso que es que digo yo después de 15 yo no me acerco como ¿cómo hizo con las últimas 5 personas? che che Ricardo vení 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 que te cuento un secreto no esto es una cuchara vení vení estuve hablando con 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 el jefe de 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 ascenderte ¿qué jefe? ¿este jefe? sí sí vení bueno voy por ahí boludo digo buen trabajo qué sé yo no sé yo yo sufro sufro depresión pero descubrí algo que puede que puedo hacer que me pone de mejor humor y por ahí a ustedes les puede servir este consejo yo cuando me deprimo lo que me gusta hacer es agarrar una biblia y tachar todos los lugares donde dice Jesús y escribo mi nombre arriba y después la leo la leo así re buen chavo y de golpe Félix se puso a reproducir panes en serio hice eso no me acuerdo debería estar re escabio con toda el agua que convertí en vino pero bueno ahora estamos acá en el 2019 después de Félix y hay ciertas cosas que me hacen ruido me hace un poco de ruido los testigos de Jehová no sé si sabían pero están en contra de las transfusiones de sangre ¿lo sabían? bueno hay gente que no hay gente que sí eso es así y es re loco porque les preguntás ¿por qué? porque lo dice la biblia ¿dónde? no te muestro porque no lo dice es que no sabían que iba a existir eso entonces no podían estar en contra de algo que no sabían que podía existir como que estén en contra del wifi pero vienen y me tocan el timbre los domingos a la mañana que no es un buen horario para nadie que tenga pulso y y me dicen buenas noticias ¿sabías que Jesús murió por tus pecados? y yo le digo buenas noticias ¿sabías que si le hacían una transfusión por ahí se salvaba? y no vienen más Fernando ¿amás a los ponis? sí pero sí o no es mentira depende de qué ponis ¿cómo vas? selectivo de ponis ¿los ponis negros no te gustan? de golpe lo hacía racista solo por no yo no hay razones para no amar a los ponis Fernando para empezar ¿no hay ponis nazis? ¿cuándo viste un poni con una fástica en la pata de adelante? nunca ¿por qué? porque no hay segunda razón son veganos y no te lo recuerdan todo el tiempo como yo y en tercer lugar si tenés un poni y un cucurucho de lado podés poner el cucurucho en la frente y jugar a que te encontraste un bebé unicornio ¿tenías planes para el finde? ahora tenés son todos de acá ¿hay gente que se haya criado en el campo? ok perfecto ¿sí? ¿campo? ¿rural? ¿con caballos? ¿al lado del campo? eso no yo me crié al lado de Uruguay así cualquiera no siempre tuve como mucha envidia por la gente de campo porque siempre los consideré como gente de verdad como más ruda por ejemplo yo cuando era nene se moría mi perro venían mis papás y me decían hey tu perro ahora está en el campo corriendo con otros perros pero si sos del campo hey tu perro ahora está en la capital está estudiando en la universidad católica con tu primo ¿en serio? no tu perro se murió y tu primo también los dos de rabia los sacrifiqué ¿sabían? ¿sabían que tenemos 99% de ADN en común con los ratones? sí gente que sí gente que no es re loco digo de hecho si están en el en en un laberinto y al final hay queso como que llegan antes no sé es una teoría mía pero hey planes para el fin ya tienen varias opciones ahora de hecho hicieron un experimento que le pusieron una oreja humana a un ratón en el lomo lo cual significa que inversamente no le preguntaron al ratón eso pero eso significa que inversamente si le pueden poner una oreja a un ratón en el lomo entonces inversamente te pueden poner un ratón en la oreja y si al ratón le pica el pito el ratón no llega más y le tenés que rascar vos al pito y por ahí te lo estirpan y te queda la sensación del miembro fantasma y le estás rascando el pito a un ratón que no tenés más en la oreja digo no es incomodísimo jugar al diganlo con mímica y qué qué película está diciendo dejame en paz tengo un pasado pero tenía una oreja en el lomo digo ese ratón lo pueden googlear por cierto no lo hagan cuando están comiendo nada más pero ese ratón tenía cierta ventaja sobre los otros ratones porque podía ir y decir hey hey ahora vengo hablen de mí y los otros ratones están como che bueno te iba a decir no me digas nada que te va a escuchar no esa oreja no es funcional no fue aclarado eso antes pero está siendo aclarado ahora que es lo importante no no pero su familia tiene muy buen oído qué decís si su padre y su madre son sordos no no hablo de su verdadera familia de ratón qué casi se entera que es bueno no 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 esta 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 es la 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 estas funciones acá tengo mis chistes que es mire como estoy casi por acoplar pero me alejo acá estos son mis chistes esta es la la nada estoy jubilando estos chistes quería decirles eso y nada, entonces ya quedan menos, pero voy a terminar de decir estos chistes que sí, eso, que son mis chistes favoritos y lo fue, eso quería decirles, nada más ¿saben? estuve un tiempo en México porque es mi país favorito con una X en el nombre, lo siento Luxemburgo, pero es así y nada, hice como el tour por las pirámides y siento que aprendí un montón ahí de todo lo que hicieron los egipcios y estaba paseando y me metí por un barrio muy áspero, sin querer me metí por un barrio muy áspero, era como 11 pero varias veces, era como 44 como ese barrio ¿saben? no, una cosa porque a veces le digo a la gente que digo retomando lo del veganismo ¿saben qué? no, porque no saco nada, digo, yo entiendo que es una cuestión de privilegio, porque hay gente que dice eh, pero hay pobres veganos, y es verdad eso y no saco nada a cambio de hecho, no es que me vienen a ver más venados no es que me dicen, che, fuiste a ver el último show de Félix no, ah, mirá, ¿a vos también te cuesta conseguir sombreros? sí ¿tienes idea de por qué movemos los cuernos cuando hablamos? porque es una mala interpretación ah, ok, perfecto no, pero los asados son algo cultural los asados son algo cultural existen existen uno convive con eso yo, en el prólogo de Pinocho hay un asado no sé si leyeron el prólogo de Pinocho bueno, entonces van a tener que confiar en mí estaba Yepeto ahí haciendo un asado de golpe Pinocho, Pinocho ¿qué pasa, papi? te quiero tranqui, tranqui, tranqui te cuento nos quedamos cortos de leña y a que no sabés quién está hecho de madera no, papi si querés miento miento y me crece la nariz y la cortás y podés usarla como leña ah, mirá que interesante sí si votás a los ricos no roban porque ya son ricos ¿cómo está bajando línea Pinocho? oh, mirá a ver ¿qué más? asociar el crimen con un color de piel no es para nada racista ah, mirá y el calentamiento me parece muy inteligente todo lo que estás diciendo Pinocho, quiero que sepas estoy muy sorprendido a pesar de que hice tu cerebro con un jenga viejo que tenía pero sí y la el calentamiento global no existe en realidad el planeta se está enfriando es un invento de las ONG bueno, bueno está muy bien pero sabés qué vamos a tener que poner un poco más porque la mamá de Bambi no se va a cocinar sola pero qué querés a ver, ponés las piernas no, papi dale ya tuve que sacrificar a tu hermano a Ponicho sí, mirá no hace falta que destaques que no soy muy bueno poniéndole nombres a mis hijos ponés las piernas ¿qué? clonk no ¿por qué hiciste eso? ah, dejá de llorar y usá la silla de ruedas ¿cuál la de madera? ¿por qué no la usaste primero? uh, no la vi ¿sabés? gracias ¿alguien sabe chiflar? no sí sí perfecto ok bueno, bueno pregunté si sabían no si si querían hacerlo ahora mismo menos mal que no pregunté si sabían pegarle a un comediante no, porque yo no sé chiflar y no sé si es algo no sé si es algo genético pero me acuerdo que mi abuelo solía hacer y después chiflaba era hermoso ¿saben? eh eh estuve 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 en mi casa sin agua algo así como como tres semanas y me tuve que bañar como los gatos estuve bañándome a la midas el tema es que noté que hay ciertos lugares donde solamente llega un gato así que me tuve que comprar un gato bueno no mentira 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 che eh bien ¿ustedes cómo están? ¿bien? ¿a qué se dedican? ok perfecto me encanta ¿estudian algo? ¿vas a estudiar? ¿qué es? yo también ¿sabés? así cualquiera Javier vos has vivido una vida quería googlear unas cosas y y y no llegué y quería saber si se las podía preguntar a alguien y vos sos un hombre que debe con 50 años de conocimiento medio siglo sigo demostrando que soy bachiller Javier ¿verdad que Tiger Woods solo come salsa golf? Javier ¿verdad que el dueño del mercado libre compró mercado libre por mercado libre? Javier ¿verdad que en Japón están haciendo árboles de los que salen iPhones y se llaman bonsa iPhones? Javier ¿verdad que la piel de la pierna se llama pielna? Javier ¿verdad que existe antimateria muy específica onda que existe la antifainá? Javier ¿verdad que los arcoiris tienen ocho colores pero el octavo solo lo ven los rolingas? Javier ¿verdad que el órgano sexual se te inclina de acuerdo a la orientación política que tengas? Y si decís que sos apolítico se te va para la derecha Perfecto Me alegro que todo lo que Che ¿saben lo que es el colisionador de hadrones? Ok perfecto escuchen esto porque son flash en Suiza están tratando de separar el átomo porque se cansaron de comer chocolate y es muy difícil separar el átomo no lo pueden hacer los suizos ni siquiera con sus propias navajas y entonces diseñaron una máquina que va como muy rápido como la velocidad de más de 30 bicimotos y la cosa es que si se rompe esa máquina existe la posibilidad de que haya un agujero negro se cree se forme un agujero negro en Suiza o sea nos vamos todos a la mierda no es que ah no pero yo tengo un tiempo compartido en Florianópolis no pum toda la banalidad de nuestra existencia se va por ahí hey bajé 3 kilos voy a etiquetar a mi ex en una selfie no se va pum todo para que tomemos dimensión no queda ni una sola cervecería artesanal eso existe en el campo de la teoría por suerte no sucede no sucedió la máquina se rompió hace poco y estamos acá y esa máquina se rompió porque se metió adentro de la máquina una comadreja una comadreja un bicho así o sea no una mariposa que estaba en las ratas de un científico hippie que fue a visitar las instalaciones una comadreja ¿cómo no chequean eso? no hicieron de golpe como che Luis Luis es un hombre suizo ¿no? sí 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 totalmente cerraste las compuertas chequeaste si había alguna ardilla sí me fijé no había ninguna ardilla y te fijaste si había zarigüeyas sí cero zarigüeyas o como le digo yo cero huellas ¿y te fijaste si había elefantes? ¿qué? ¿cómo van a haber elefantes? ya sé es una broma de científicos qué ingenioso que sos te amo ¿qué dijiste? que te respeto mucho como científico y tu trabajo ¿qué? ¿eh? 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 ¿qué pasó chicos? ¿estaban hablando de mí? no, no es que Luis me acaba de decir que me ama ¿qué? ¿qué Luis te dijo eso? ¿mi Luis? che me parece que se está metiendo una comadreja por ahí ¡no me cambies el tema! ahora mismo ¿qué pasó? mi teoría mi teoría ¿se ubican a los payamédicos? perfecto son payasos que trabajan en un hospital si alguien no los conoce me parece un trabajo muy noble hay gente que se ríe de ellos a mí me parece un trabajo formidable es más me gustaría que hubiese más formas de mezclar el universo del entretenimiento con el universo adulto abomagos eso es lo que quiero ver abomagos un tipo sí un tipo que agarra y te hace juego de carta documento un tipo que agarra y dice ok juez entiendo mi cliente va a ir preso pero ¿qué opinan las? ¡Nueva evidencia! ok juez entiendo entiendo cinco años preso pero ¿qué tiene atrás de la oreja? ¡20 mil pesos! en mi mente 20 mil pesos era suficiente para sobornar a un juez pero después vi la casa de un juez y fue como ¡uh! me quedé recorto Jack Nicholson Jack Nicholson se enteró que la mujer que él pensaba que era la madre era en realidad la abuela la que él pensaba que era la hermana mayor era la madre ¿lo sabían eso? no si hay gente lo pueden chequear está en internet así es como me enteré yo no es que estaba en el banco y digo ¿Jack Nicholson? ¡yes! you know my mother is my grandmother and my sister is my mother what? I can't believe it I know it's amazing I am your number one fan no 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 Felix I am your number one fan thank you Jack thank you no digo en ese momento en ese en ese momento en el que se destrozaron por completo su universo ¿por qué no la siguieron un poco? por echar unas risas ¿por qué no le dijeron? sí, sí y y la hamburguesa que estás comiendo es de soja ¿qué? sí, sí y tu verdadero tío es ese banquito ¿qué? ¿cuánta info? ¿cuánta info? me voy a ir arriba a mi cuarto a procesar todo esto no, no ese no es tu cuarto es el baño tu cuarto es abajo ¿qué? tu verdadero nombre es Nick Jack Olson ¿qué? en realidad sos portugués ¿o qué estás falando José? así podrían seguir mucho más última cosa quería quería descubrir cerrar la noche contándoles que descubrí algo y me parece que quería compartirlo con ustedes no me parece quería compartirlo con ustedes escuchen esto es muy fragile el tigre vientes de sable se extinguió antes de que existan los sables ¿qué? ¿qué? el tiempo es circular es una locura eso mañana ya hice esto ayer es después de anteayer Joaquín Sabina Joaquín Sabina decía en el diario no hablaban de ti Joaquín los diarios todavía no hablan Joaquín Sabina es del futuro yo no sé si quieren yo prefiero los Terminator pero si me van a elegir pero en China están haciendo robots chinos es un muy flasher en China están haciendo robots chinos temas son más de hacer cantidad que calidad como que están en la obsolescencia programada entonces como ustedes están en eso y está bien los chinos no podemos reír porque tampoco es que nos estamos riendo de una minoría pero el tema es que el tema es que como que me imagino una revolución de Terminator más baratos como que vienen y los vas matando de un piquete de ojos tolón 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 robots chinos que no pueden no pueden ni siquiera asaltar un banco chino están en esa esa imagen los robots chinos a punto de asaltar un banco chino y uno le dice al otro hey hey estás listo no 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 estoy listo ¿cómo no vas a estar listo? está cuidado por robots chinos también como mucho todo esto es un empate no pero no tendríamos que usar antifases o algo ¿para qué vamos a usar antifases? somos robots no sé las tortugas ninja usaban antifases es verdad ¿para qué usaban antifases? son tortugas gigantes que hablan y van en dos van en dos patas ¿qué identidad querían ocultar? es una observación muy buena esa vos tendrías que hacer estándar no no yo estoy bien de ego y mis creadores siempre me mostraron su afecto bueno bueno tampoco hace falta que te pongas así a mí a mí me parece una forma de arte muy noble forma de arte no pero es verdad una tortuga en dos patas te llama la atención tenga el tamaño que tenga tamaño normal de golpe un chef español que agarra un día y le llega la orden y dice sopa de tortugas bueno va a ser con tortugas tamaño normal hostia ¿por qué es español? hostia una tortuga en dos patas nunca imaginé esto ni siquiera cuando era un niño es un recuerdo del chef español interpretado por un robot chino interpretado por mí papayito papayito ¿verdad que no voy a volver al orfanato? no lo sé hijo tengo un problema muy grave con las bebidas y el juego ese recuerdo no ha venido a cuento de nada yo lo he sido muy angustiante ¿y tú tortuga tienes algún recuerdo? hijo mío confía en mí que soy tu padre no sé por qué estoy aclarando el parentesco que tenemos vas a poder pararte en dos patas si lo intentás ¿viste? te dije ahora silencio que nuestros dueños de quienes somos mascotas no sé por qué sigo aclarando esto están ahora mismo en una situación muy particular sí estoy hablando del adoptado y el que tiene un problema con el alcohol no lo sé hijo tengo un problema muy grave con las bebidas lo que acabo de decir ahora silencio que voy a leer mi versión libre de Pinocho mientras lentamente voy perdiendo el acento el prólogo con el asado no se toca luego de crear a Pinocho Gepetto se le empezó a creer un poco y se mudó a China y empezó a hacer robots y no eran muy buenos robots de hecho un par una vez estaban a punto de asaltar un banco y ¿qué? ¿pero quién está imaginando a quién? no lo sé robot chino quizás somos la imaginación de nosotros mismos wow eso que decís es muy profundo sí y además quizás el tiempo es circular wow creo que te amo aunque no estuve programado para amar yo también robot chino choquemos nuestros pendrives yeah muchas gracias yay yay ¡Gracias! Bien, ahora todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Vamos a hacer el final de este Bueno, te escuché ¿Estamos listos para terminar esta experiencia? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien!